Estamos muy contentos al ser una de las primeras empresas en ser beneficiadas con el incentivo de economía naranja. Esto consiste en una extensión en renta de 7 años, con un proceso de aplicación bastante sencillo que ya logramos en el 2019. Y esto nos trae unas oportunidades muy buenas, nos deja proyectar la empresa a un crecimiento sostenido por 7 o más años. Nos da la oportunidad de hacer inversiones en las empresas, nos da la oportunidad de generar empleo y nos hace más competitivos a un nivel local e internacional.